Ahora bien, ya pueden guardar sus productos de consumo diario. Que alegría ver una mesa llena. Si, es una gran bendición porque imagínense, doña Alma pues, como dice, ¿quién le va a regalar esto doña Alma? Nadie. Nadie. Es cierto. Juan Pedro, yo sé que han dejado de comprarse algo por ayudarme. Yo soy muy agradecida por todos, con ustedes también, porque no fuera por Jesús, no fuera por Jesús. Dios los bendiga siempre. Los guarden, los cuidan, los protejan, los cuidan. Tienen su fracón de café, hacen su café. Y hasta los pájaros están felices allá arriba. Los pájaros están celebrando. Ay, hasta. Así que gracias, familia Ortiz. Sí, gracias. Saludos a la esposa hermana Maricel, a su esposo, que Dios los bendiga. Verdad que no nos ha compartido cómo se llama su esposo. Solo sabemos el nombre de su mamá, Carmencita Ortiz. Bueno, les cuento que dice que toda la familia mira los videos. Saludos a toda la familia. Que Dios me los bendiga. Y miren, pues, esta es una gran bendición. Como decía doña Alma, nadie me regala que sea uno de estos. No? No, es cierto. Pero por lo mismo que acá, uno nos cuesta ganar. Así es que hoy, hoy Doris pues está muy contenta de eso. Bueno Doris, hoy ya no llores de tristeza, de que no hay que comer. No más bien llora de agradecimiento a Dios. Sí, la verdad, muchísimas gracias hermana Maricel por mandarle algo de dinero a mi mamá. Y como también a los víveres, muchísimas gracias. Y que Dios la bendiga a ella siempre. La verdad, estoy agradecida. Y es que nos dejó sin palabras, pues, de tantas cosas que nos mandó. Muchísimas gracias. Oye, hasta Doris va a poder compartir ahí. Eso va a ser lo primero que va a abrir más tarde. Es que, usted, Doris no te va a pasar como le pasó a Pablo. Dice que una vez la abuelita, como él se creó con su abuelita. Y había cajas así llenas. Que le regalaban. Que le regalaban. Y ese que él le fue sacando una por una, una por una. Y cuando ya la abuela vio que ya no había casi. Patojo, hace café. Vamos a comer las galletas navieñas que están ahí porque se van a arruinar. Abuela, es que fíjese que ya casi no tiene. No tiene nada. 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 Como ella trae varios tramos, vaya que sacaba una de cada tramo. Para que no mirara a ella. Lo está sacando, vaciado a todos. Creo que es uno de niños. Y que la abuela, que peleando con él. ¿Por qué te lo comiste? Me va a pasar así, doña Alma. Esto va a ver que Lori no lo va a ir a sacar cada rato. Bueno, mientras se quedan ustedes acá. Tengo algo que compartirles y agradecerles a nuestros suscriptores. Ahí vamos con Evelyn, la chapina. Evelyn y Blanca, las chapinas. Me compré para Cali. Vamos a dar todo el tiempo del mundo para que ellas platicen. Ella es platicadora. Bien platicadora. Están listas porque ya se acerca el convivio. ¿Cuántos días faltan? Dos. Dos. Y la noticia es que van a hacer tamales. Ah, tamales. Estaba platicando con Mari y dice ella. Mi amor, yo quiero que sean tamales. Estábamos pensando cambiar, ¿verdad? Quizás hacer pollo... Ustedes decían que querían pollo asado. Pero me dice ella. Yo creo que en un convivio... Y en casi todos los convivios son tamales y ponche. Porque es fin de año. Y pues antes de que se me olvide. Va a ser tamales. Ah, vale. Sí. Ajá. Así que vamos a estar acá viendo cómo se logra hacer. Nosotros creo que vamos a traer las hojas. Y ya solo nos quedan dos días, ¿no? Sí, dos días. Hoy es martes y es el día jueves. Así que prepárese, Dani. Porque yo ya sé quién le va a dar a usted. Usted no sabe a quién le va a dar. Y ya sé a quién le va a dar. ¿A quién? Blanquita. ¿A qué no voy a dar? Ya sé, pero... No, no lo sabe. Me dijo que yo no le voy a decir. No. Ya me enteré por otro lado. Tampoco nadie sabe de los albañiles a qué le voy a dar. No, de los albañiles no. Entonces... Ya ve que ya me enteré. No. Ya me enteré. Los tres pepinos. Los pepinos y la harina mismo. Venga. Y pues... Va a estar muy divertido, muy alegre, muy bonito. Dice Eileen que tiene su vestido de lujo. Para esta fiesta. Y después de este convivio, viene el viaje a la Aurora. O sea que este fin de año, gracias a Dios, gracias a los suscriptores, la vamos a pasar muy bien. Porque... Mi hermano Tony Rodríguez ya mandó el dinero para poder pagar el viaje. Vamos, de viaje. No sé si ha cambiado de opinión Blanquita o siempre. Siempre es no. Bien, me dijo el que acuerda con los niños. Porque con mi suegra, me dijo que yo para la entrada de los dos niños. Ajá. Y él me van a apoyar con la comida de él. O sea que sí va a ir. Sí, él me dijo que sí, que fuera ya porque a él no le dieron permiso. Ajá. Y tiene que trabajar. Me dijo que iba a los niños nada más. Y usted sí quería ir. Yo sí quería ir, pero como dijo él, no hay... No hay sencillo. No hay sencillo. No hay sencillo, digo. Ajá. Y usted sí ya está lista. Ya. Eso... Me alegra. Ajá. Bueno, entonces... Eso va a ser el 27, dijimos, ¿no? Ajá. Para darle una llamadita ahí al... Al del microbus, para que no se le vaya a olvidar. Así que entonces... Gracias familia Rodríguez por apoyar acá a Evelyn y a toda su familia. ¿Qué dice si vamos allá a ver su baño? ¿Cómo quedó? Sí, sí. Oh, hay de todo tirado. No. No, no, no. A ver. Le da risa a Blanquita. Vamos a ver si no hay... No hay de aquellas culebras. Dijo de mí. Sí, sí, sí. Creo que se me va a apagar. Vamos a ver... Hasta dónde llegamos. Así que sorpresa. ¿Cómo la ve? Ah, está bonito. Sí, 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 sí. Así es como quedó. Y acá. Y... Qué chulito quedó, honestamente. Gracias al alemán Tony Durán. Gracias a Manitas de Sarayí. Y no recuerdo cómo se llama la otra. Hermanita que nos apoyó. Vean, se le echó piso a todo esto. Aquí donde quedó la fila de... De Blanca. También tiene piso. Y está todo muy bonito. Así que... Qué le quiere decir a las personas que la apoyaron acá. Ah, pues la verdad estoy agradecida... Con ellos, ¿verdad? Por el logro que se hizo de mi baño. Gracias. Yo sé que no podré pagarles. Va todo lo que han hecho por mi familia. Pero... Dios no se queda con nada. Y Dios les va a recompensar todo lo que han hecho. Que Dios me los bendiga a cada uno por nombre. ¿Ya lo estás usando? Ya lo es para todos. Todo bien. Es que es para eso. Es... Vean que... Sí. Cómo quedó acá. Ahí tiene respiración para que no se encierren los malos olores. Y... Y pues miren, Evelyn hoy tiene todo ordenado. Tiene sus botes con bolsa. Y como les dije, le agarré de sorpresa porque... No le había dicho. No. Felicidades. Gracias. Siga manteniendo así. Bien ordenadito porque... Para eso pues... Le hicieron esto. Para que usted tenga... Mantenga bien higiénico acá. Y evitar una enfermedad de los niños. Incluso viste la misma. Incluso viste la misma. Y acá donde está ya parada, va a ir la pila. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?